El viernes pasado, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron dos detentados. ¿Una de las actividades para hoy? La que ustedes hicieron, otra la hice yo cuando ustedes. ¿Ya recuerdan? Hemos pasado de ver cómo es la materia. ¿De qué manera se encuentran en el universo? Y vimos que... Por ejemplo, si yo aumento la temperatura de una sustancia, por ejemplo... De cero grado de una sustancia... De cero grado de una sustancia... Aumento la temperatura de una sustancia... Por ejemplo, en el caso del... Del hielo, el agua sólida... ¿Alguien intento de ver cambios ahí? El espacio que ocupa en el espacio... Si yo aumento la temperatura... El volumen no cambia... Salvo que... Llené yo, por ejemplo, a este... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle menos de cero... Vengo de acá... Vengo de acá... Acá es... Si me fijo en su volumen... Su volumen va a disminuir un poco... Y cambia... A otra forma de organización... Que sería... Agua líquida... ¿Si lo hemos cerrado? Imaginemos que el agua al revés... Tengo agua líquida... Empiezo a disminuir su temperatura... ¿Y cómo sé que esto que marco yo aquí? Es cierto... Que aumenta el volumen del agua... Cuando pasa el líquido sólido... ¿No lo han visto? Nunca les ha sucedido... Que meten un refresco... Hace mucho calor... Porque acabo de comprar... La tienda está a temperatura ambiente... Y lo quiero frío... Pero que se enfríe rápido... ¿Qué hacen? Lo meten en el congelador... ¿Si? Y prenden la televisión... Para ver cualquier tontería... Está tan interesante la tontería... Que se quedan ahí pegados... ¡Ay! Mi refresco... Van al congelador... ¿Y qué sucede? Cuando los invasos eran de vidrio... Me encontraba ahí... Me pasé roto... Pero además... La tapa acá es siempre botada... Y parecía como que... Y lo había tratado de salir... Ahora que los invasos son de plástico... Por ejemplo... Los invasos son de esos refrescos... Que tienen esta forma... Casi de... Forma de Miss Universo... Son las árboles negras... Del imperialismo yanqui... ¿Si? La metí en el congelador... Y después de... Que regreso de ver... Mi programa de televisión... Está como... La Miss Universo... Después de que dejó de ser Miss Universo... Se casó... Y no sé qué tanto... Se expandió... Es decir... Hubo un cambio... De volumen... Cuando aumentó la temperatura... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando disminuyó la temperatura... ¿Bien? T2... T2... T1... T1... Donde... T2... Es menor... Que... T1... En el caso del agua... O... En el caso del agua... En el caso de otros líquidos... No sucede esto... En el caso del agua... ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cuando pasa del líquido a sólido... Hay un aumento de volumen? No voy a encontrar en este momento... Los voy a dejar con la duda... El resto de su vida... ¡Mua! Por eso es un momento... Si yo aumento la temperatura... Del agua líquida... Lo que sí voy a observar... Es que... El volumen... De líquido... Aumenta ligeramente... De hecho sucede prácticamente con todos los líquidos... Cuando se calientan... Por ejemplo... Aquí tengo un dispositivo... Llamado... Termómetro... En este... ¿Cuál es un termómetro de laboratorio? Que marca de... Ser... De... Menos 20 a... Más... 110 grados Celsius... Acá tengo otros termómetros... Más conocidos por la gente... Tengo una estudia ciencias... Que son termómetros clínicos... Estos marcan desde 35... Hasta 42 grados centígrados... Y este... Normalmente le hace así al médico... Enfermera... ¿Por qué? Híjole... Híjole... Para que venga la enfermera... ¿Han estado hospitalizados? Yo más de una vez... Por diferentes causas... Lo que sí es traumatizante es que... Estaba uno en el... Ya por fin uno regresaba al hospital... Ya está en la habitación... Se pasó todo el día haciendo el trámite para entrar al hospital... Por fin ya llega la noche... Está uno cansado... Entonces... Ya tiene un muerto... Todo así... Llega la enfermera... Prende la luz... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que daré su pastilla para que duerma... Bueno... Bueno... Ok... Y cada tres horas con pastillas... Sin pastillas... Llega uno de estos... ¿Qué tiene? ¿Qué? Tiene mercurio... El mercurio es el único metal líquido... A temperatura... Presión... Estándar... En el planeta Tierra... En la superficie del planeta Tierra... Presión de una atmósfera... A temperatura de 20 grados centígrados... Y el mercurio es líquido... Ahorita está marcando... 35 grados centígrados aproximadamente... ¿Qué sucede si le hago yo a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, como decía... Ahora la boca... La guardaza es pastillas... De pronto... No se come el biquero... El termón de este lugar... La pastilla... ¡Gracias! 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 Cambió a 36.5, pero además el espacio que ocupa el mercurio dentro del tubito que hay adentro de este, no es cilindro, es triangular, este pedazo de vidrio, ocupa más espacio. Aquí sí que ha aumentado su volumen. De hecho, este es el más común que se usa actualmente, pero no es el primero que el tipo de termómetro que se hizo, que se inventó. Y no es el único que se usa, por ejemplo, para cuestiones más cotidianas, en muchos lugares venden termómetros, que en lugar de tener mercurio líquido, tienen otros líquidos, típicamente alcohol teñido. Ellos usan en algunas casas para medir las temperaturas. En otros lugares, bueno, no sé, últimamente los he visto, pero cuando ya era yo niño, los tenía como medidores de inteligencia. Estaba el pulvito lleno de alcohol, uno no sabía que era alcohol en aquel tiempo, ¿no? Y tenía aquí un tubo, y tenía aquí marcas. Y aquí decía tonto, aquí menos tonto, y acá muy inteligente. Entonces, y tenía, por decir algo, el alcohol hasta ahí. Llegaba uno, lo tocaba por los dedos, y entonces empezaba uno a ver que subía. Y dice, sube, 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 sube. Y uno se quedaba aquí. No más que en lugar de tonto debería decir ignorante de la termodinámica. ¿Qué tanto va a subir? Va a depender de esta variable. De qué tan caliente tenga uno la mano en ese momento. Entonces, este... Pero eran juguetes muy divertidos que tienen. Y eso que no eran playstation nada. Además, no requían baterías, nada más requían ahí. Flujo térmico. Y, efectivamente, aumenta un poco el volumen, se mantiene líquido, hasta que lleva, si seguimos aumentando la temperatura, a una medida de 100 grados Celsius, donde puede seguir aumentando el volumen. Sí, pero abraza así. ¿Por qué? ¿Por qué cambia el volumen de esta manera y no de esta otra? Porque, de hecho, cambia también su estado de agregación, o también llamamos de fase. En este intervalo el agua es líquida y aquí el agua se transforma en gas o vapor. Y ocupa un mayor espacio. Ustedes vieron este fenómeno de cambio de fase líquida a fase de vapor, cuando, y claro, en el globo. ¿Bien? Entonces, lo que vemos es que, al menos en función de la temperatura, la variable espacio que ocupa la materia en el espacio, el volumen, presenta diferentes comportamientos, que además nos hacen ver que la materia no puede mantenerse en un estado de agregación de manera infinita, ni para allá ni para acá. ¿Bien? Sino que esto nos está dando información de cómo es la materia. Está formada aparentemente, de hecho la imaginamos como formada por partículitas, las cuales, a su vez, cuando se encuentran muy quietas o con movimiento, y mientras más movimiento tienen, recuerden que hablamos de las variables longitud por longitud, tiempo, t de tiempo, sería t de temperatura, de que la longitud se relaciona con el tiempo en la variable llamada. ¿Cuál? Rápidez, si decimos hacia dónde se dirige ese cambio, sería velocidad, si la velocidad cambia con el tiempo, ahora estamos hablando de aceleración, si lo que se mueve a lo largo de la dimensión longitud en un tiempo, es una cosa que tiene materia, que tiene masa, entonces estaría provocando una fuerza, una masa acelerada, es una fuerza, equivale a una fuerza. dado que esta fuerza se ha desplazado, esta fuerza ha producido el desplazamiento de la masa, perdón, hace un momento hice una tontería, como cuando veía yo la televisión, entonces esto está produciendo trabajo, y toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. ¿Bien? Si la materia está formada por cositas, y esas cositas se mueven, estas cositas cuando se mueven están produciendo trabajo. Por lo tanto, qué tanto se muevan, va a ser proporcional a la energía. ¿Recuerdan esa actividad que hicimos en la laboratoria, en la que estaban, todos reducidos en un volumen muy pequeño? Y luego fuimos ampliando el espacio en el que se encontraba, se podía no ver más. Podemos imaginar que la materia, en el estado sordio, se encuentra como cuando estaban ustedes comprimidos. El movimiento es poco. Cuando aumenta el movimiento, llega a un estado de disgregación y de libertad de movimiento de los componentes que adquiere el estado de relación al cual llamamos líquido. Pero los cambios no son lineales, vamos a decir, ni son ad infinitum, sino que dependiendo de las, de cómo estén unidas esas partículas, que forman a cada forma de materia, o que constituyen a cada forma de materia, van a tener intervalos de cambio de estado de agregación en función de las temperaturas distintas. Por ejemplo, el agua se hace sólida, o transita en un estado sólido al líquido, o líquido sólido, a una temperatura de 0 grados Celsius. En cambio, el agua está formada por, decíamos, dos átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno, más o menos arreglados en esta forma. El nitrógeno que encontramos en el aire, que respiramos, junto con el oxígeno, está formado por dos átomos de nitrógeno, que están unidos entre sí. No es química, no voy a dejar de manera precisa del enlace. Aquí tampoco voy a dejar de manera precisa del enlace. Lo que sí, entonces, el agua se cambia de líquido a sólido, en este valor de temperatura igual a 0 grados Celsius. Mientras que el nitrógeno, el cual se encuentra en estado gaseoso a esta temperatura, aun cuando hace mucho frío, o incluso aun en donde hay hielo de agua, encontramos aire, aire gaseoso. Digamos que, aquí, en esta región, el nitrógeno del aire es un gas. Porque, sus partículas están muy dispersas. Pero, si yo disminuyo la temperatura, más para allá, el agua va a seguir en estado sólido, y el gas nitrógeno, sus partículas van a empezar a apuntarse. A apuntarse, a apuntarse, hasta que llegando a la temperatura B, 173, si no me equivoco, grados, menos que la temperatura en la cual el agua se hace sólida, el nitrógeno pasa del nitrógeno, gas, al nitrógeno líquido. Vamos con eso, el inmunotor, nitrógeno líquido. Es decir, también, es posible que, sustancias que en otras, que en condiciones vamos a llamar estándar o comunes a nosotros, se encuentran en estados de agregación gaseosa. Si disminuyen la temperatura, van a pasar a estados de agregación, donde están sus partículas más juntas, como el estado líquido. E incluso, si bajan todavía más la temperatura, el nitrógeno líquido debería pasar a formar nitrógeno sólido. Incluso otros compuestos tímicos, que también están formados por nitrógeno, que se parecen al agua, como puede ser el NH3. ¿Lo conocen? Amoniaco. NH3 es amoniaco. No lo confundan con el NH4. El NH4 es el amonio. Y este es amoniaco. ¿Conocen el amoniaco? ¿Han estado cerca de él? ¿Se han dado cuenta de la presencia cerca de ustedes en su vida? Quizá donde, no sé si recuerdan que en algún lugar lo están limpiando, el piso, huele, huele feo. ¿Y eso qué dicen? Que están limpiando. ¿Cómo estaríamos? Bueno, usan... ¿Qué usan? Amoniaco. Aunque, luego, cuando... No sé cómo hace mucho que no veo televisión, afortunadamente. O se me ha creado algo tonto. No hay que ver televisión selectivamente. Uno quiere ser tonto o no tonto. Recuerdo que había un... Hace mucho tiempo había un comercial, se va a enseñar así a veces. Y tiene amonia. Y la señora... Yo creo que no... Pasó de la secundaria. O no sé dónde había estudiado la secundaria, porque amonia... A la que ella se refería, se escribe así. Y en realidad es este. Pero es en inglés. ¿Qué es? Perdón. Mentira, me equivoqué. Es este de aquí. Es este de acá. Ay, tonto fui yo. No es este de acá. Amonia no es amonio. Amonia es amoniaco. Amonio es... En inglés es amonium. Amonium. Un... ¿Por qué este es el ion? ¿Por qué el ion? Porque esta molécula tiene carga positiva por su naturaleza química. ¿Bien? Mientras que el amoniaco no tiene carga eléctrica positiva. No es un ion. Un ion es una partícula con carga, lo vamos a ver más adelante en electricidad. Entonces, lo que usan para el ion es el amoníaco y el amoníaco es líquido. Ajá. A temperatura ambiente. ¿Cierto? Vaporizan muy fácilmente y por eso llegan fácilmente. Sistema olfatorio y huele a rayos. No es cierto, no huele a rayos, huele a amonio. Amoníaco, perdón. Los rayos, los rayos huelen a ozono. Este... Sí, sí huelen a rayos los rayos. Bueno. ¿Se tomó el rico? Huele a dulzón. El amoníaco huele a dulzón. No era el amoníaco. El ozono huele a dulzón. Estoy... No he tomado café el día de hoy. Estoy más tonto que de costumbre. Este... No estoy medio dormido. Por falta de café. Entonces, el ozono huele a dulzón. Y el ozono es un gas. El amoníaco es un líquido y huele a amoníaco. ¡Ay, que sí! Entonces, es un líquido. Pero este líquido, cuando se encuentra a temperaturas por debajo de esto, es sólido. Es sólido. ¿Saben dónde lo encontramos? Además de los limpiadores para el piso. Lo encontramos, y dentro de pocos días lo vamos a poder ver en el horizonte. Lo encontramos en los cometas. que, por cierto, también contienen agua. H2O sólida. Los cometas. Que también tienen otro... otro compuesto que también, a temperatura ambiente y presión estándar en el planeta Tierra, también es un gas. El CH4. ¿Lo conocen? El metano. Es de la familia de los alcanos. ¿Sí? Los alcanos, metano, etano, propano, fulano, mengano y perengano. Esos también sean alcanos, supongo yo. No lo he podido hacer en ese examen de quimio, porque lo van a ir a probar. El CH4, en condiciones en las que se encuentran estas cosas, también es sólido. y en la temperatura ambiente de hecho lo podemos encontrar en condiciones relativamente comunes en la tierra ¿dónde? si ya sé que en los mantos petrolíferos pero eso no es tan común uno va por la calle y se encuentra ahí igual en México no vale la pena porque lo expropian porque es de Pemex porque es de los mexicanos no sé cuáles porque yo no a mí no me toca nada de Pemex en otros lugares si uno encuentra petróleo en su casa es de uno después en el estado dice tienes que vender pero ya no le pagan, aquí no el metano además de encontrarlo en los mantos petrolíferos ¿dónde más lo encontramos? ¿dónde más lo pueden encontrar? futuros biólogos ¿vale? y a lo mejor pueden ser futuros negocios de ustedes es una porquería bueno el drenaje no sería muy buen negocio pero ¿qué es el drenaje? ¿qué era gente hecha al drenaje que no debiera echar? desechos orgánicos materia orgánica cosas muertas seres vivos seres vivos que ya no están vivos que son seres que fueron vivos digo lo que quedó del pollo ketoki y antes el pollo ketoki era pollo vivo se convirtió en pollo ketoki y hacía receta secreta fruquipollo ustedes normalmente se comen la parte muscular el tejido muscular el tejido óseo bueno mi hija se come el tejido óseo será pollo que tiene muy buen esqueleto puro calcio calcio proteíble pero casi toda la gente no le hace como las hienas y mi hija se come como hiena gracias